Buenas noches, este operativo fue realizado luego de tres semanas de una intensa labor de inteligencia. En el colmado más próximo al lugar de los allanamientos, no importó que fuera lunes para que una bachata sonara a todo volumen. El destacamento operaba normalmente mientras algunos residentes no sabían o no querían hablar del tema. Y fuera de cámara hasta recomendaron a los reporteros alejarse de allí. Bajaban policía, subían policía, bajaban policía, subían policía. Después bajan todos sus presos. Como eso no es con nosotros, nosotros no teníamos que meternos en eso. Ustedes pueden darse cuenta que lo que está hablando la ANS es mentira, todo lo que ellos están diciendo es mentira. Eso que están haciendo fue una justicia. A los ocho arrestados por la red de microtráfico le conocieron medidas de coerción. Tres fueron enviados a prisión y los otros cinco liberados, tres de ellos bajo fianza. En los trabajos de inteligencia que se realizaron no se vislumbró ni se confirmó el contubernio ni el apoyo de estos miembros policiales a esas personas que se dedicaban a esa mala práctica. Además de drogas, los agentes de la DNCD ocuparon una escopeta calibre 12, una balanza, tres motocicletas, celulares y 2.440 pesos en efectivo. El coronel Jacobo Mateo Moquete, vocero de la Policía Nacional, comunicó telefónicamente a Noticias S&N que se tomarían medidas con relación al destacamento de Villa Consuelo. Buenas noches.